La delito, pidiendo ser brutal Se cae perrofio a su instinto Se vuelve, y se vuelve a levantar Sobra el cuello, una vez más Sobra el viento enlazando La hoja, vuelve a suplicar Fechecemos, vivo más Que me lo voy a pasar Su viejo le marcó el camino Su hijo, su hijo va a soñar La del hombre de la basura Se anima otra vez a soñar Sobra el cuello, sobra el viento enlazando La hoja, vuelve a suplicar Quiero que tres veces Y uno más Que me lo voy a pasar Se anima otra vez a soñar Se anima otra vez a soñar La delito, su sonrisa Fue volado en su piel Me merece dejela solo Y siento que Fue un sol Que queda una caricia A su piel Quengo Misciendo A ver Llesa Quengo Misiéndose Misiándose 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!